buenos días niños siguiendo con nuestros cursos de computación para esta oportunidad les traigo un nuevo programa sobre el del cual vamos a trabajar se llama excel bien para entrar al excel muchos de nosotros en nuestro escritorio y ya tenemos ya este icono aquí lo pueden ver en el mío ya tiene el icono de excel pero algunas computadoras o laptop tienen que todavía a pesar que está adentro bien de su software instalados tenemos que buscar todavía este programa y lo que vamos a hacer lo siguiente nos vamos aquí al botón de inicio nuestras ventanitas de windows hacemos clic y vamos a buscar aquí el excel aquí está totalmente hacemos clic y ya nos habilita una página aquí vamos a hacer clic en un libro en blanco y vamos a entrar a la página del excel bien esta página tiene muchos programas muchos son muchas herramientas muchas pestañas para poder trabajar dentro de ellas por ejemplo está esta pestaña que estas herramientas que es de fuente y el de alineación que también son compatibles o que también lo podemos ver en el word y en el powerpoint y en otras y en otros programas también y el resto ya son herramientas de uso exclusivo de aquí del excel bien también podemos visualizar aquí en este campo que tiene una hoja en sí todo este excel se llama un libro cuando abrimos una carpeta se llama un libro entonces en este libro hay varias hojas aquí hay una hoja lo podemos crear otra hoja podemos crear otra hoja podemos crear otra hoja y así sucesivamente podemos seguir creando más hojas vamos a entrar la hoja 1 y en esta hoja nos muestra esta cuadrículas estas cuadrículas se llaman celdas ya se llaman celdas en esta celda por ejemplo aquí hay una columna la columna de la a lo cierto y también hay filas que son por ejemplo en la fila de la 3 entonces para denominar alguna alguna una de estas celdas aquí nos va a dar su nombre aquí está de 7 de 7 está en la fila en la columna de en la fila 7 no es cierto entonces igualito y si clicamos aquí es la columna a fila 1 y si clicamos aquí es la columna la columna j fila 12 y aquí nos puede aparecer el nombre de la celda en el que estamos también estas celdas lo podemos ampliar jalando con clic sostenido disminuir también lo propio de las filas podemos avanzar aquí y disminuir también de acuerdo muy bien vamos a empezar a trabajar con este formato de excel ya les recuerdo que el excel es una hoja de cálculo para qué sirve sirve para sacar datos estadísticos o sirve para hacer operaciones y ya con fórmulas puestas y aquí les sirve por ejemplo para los contadores para los estadísticos para los arquitectos y para todas las personas que manejan más la matemática de acuerdo es como una calculadora gigante diremos así ya muy bien entonces cómo vamos a trabajar ahora en lo que es este para nosotros en el excel vamos a hacer de cuenta que vamos a marcar aquí vamos a hacer un mes martes miércoles y por aquí vamos a poner el nombre de nuestros compañeros por decir que queremos sacar con estos vamos a hacer de cuenta que estamos tomando unos datos estadísticos de cuántas veces al día se lavan las manos estas personas de acuerdo vamos a hacer de cuenta que juan dice se lavan las manos cinco veces el lunes el martes dice bajo a cuatro y el miércoles solamente se lavo tres veces pedro el contrario es muy estricto en esto todos los días se lava cinco veces el martes su mano en cambio rosa es muy inestable no diremos el lunes dos veces el martes cuatro veces el miércoles tres veces santos en cambio se ha lavado el día lunes una sola vez el martes no se ha lavado y el miércoles se lavó dos veces ahora nosotros queremos sacar cuántas veces juan se lavo en total vamos a ponerlo estos cuadritos lo vamos a marcar de mejor forma listo ya entonces dice juan no sabemos cuántas veces en total de lunes aviones se ha lavado suman podemos hacer esa suma no cierto por ejemplo cinco más cuatro nueve más tres dos no es cierto pero para la computadora solamente sería cuestión de hacerle un clic aquí donde dice autos y nos suma 12 para ya no estar haciendo esta suma en los siguientes números lo único que vamos a hacer es doble clic aquí y no lo suma para todos de acuerdo o también podemos agarrar el clic sostenido aquí y nos va a sumar para todos entonces ya tendríamos el total total aquí no es cierto listo de las de los que se han lavado las manos esto lo podemos colorear también podemos sacar el total de cuántas veces se lavó el día lunes estos señores cuántas veces entonces solamente hacemos aquí un clic y igual hacemos autosumo dice que 13 veces el día lunes el día lunes se han lavado igual para el día martes miércoles también podemos sacar todo el día lunes 13 veces el martes también 13 veces y el miércoles también 13 veces no así por cada uno de acuerdo entonces así funciona nuestros nuestra tabla excel y también tenemos otras funciones por ahora lo que vamos a hacer es solamente vamos a marcar esto y también podemos marcar cuantas veces en total se han lavado todos la la mano 39 veces en cierto esto si marcamos con un color diferente un color diferente para ahora esto también podemos cambiarlo con los números que nosotros querramos como lo hemos puesto aquí también aquí lo podemos cambiar de letras y así varias acciones que podemos este realizar y realizar y así y así sucesivamente muy bien Por ahora vamos a hacer este trabajo Para el día lunes lo que vamos a hacer es lo siguiente Para las evidencias, perdón Para las evidencias lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a enumerar aquí los miembros de nuestra familia Papá, mamá, hermanos, tíos Los que viven en nuestra casa Y vamos a contar Cuántas veces se lava la mano el día lunes El martes, el miércoles Y vamos a aumentar jueves y viernes O sea, jueves, viernes, sábado y domingo Los siete días de la semana Ya, para ver cuántas veces se lava la mano Y vamos a contar así como lo que estamos haciendo ahorita En el Excel Y lo vamos a enviar Haciendo un archivo Excel Le vamos a enviar un libro Excel, ¿no es cierto? Un archivo, si no es un libro Excel Y nos lo vamos a enviar como evidencia Ya sabemos Entonces lo que vamos a hacer es Todos los integrantes de la casa aquí Y los siete días de la semana aquí Y aquí un total también ¿No es cierto? Entonces eso va a ser la tarea Buenas noches chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!